Con base en el material probatorio de la Fiscalía, un juez de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a la señora Pilar Alexson Contreras Heraso, quien se desempeñó como subdirectora de contratación de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y su esposo Carlos Arturo Flores Carreño por posibles hechos de corrupción. En ese sentido, una fiscal de la seccional de Cali, con apoyo de la Dirección Especializada contra la corrupción, les imputó cargos por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y conjunción. Se evidenció que la pareja, al parecer, estableció una red criminal que, a cambio de adivas millonarias, direccionaba la contratación pública a varias personas. Presuntamente, los procesados acordaban asesorías ilegales, entrega de información reservada o privilegiada y la adjudicación de los contratos. Entre septiembre y diciembre de 2017, Contreras Heraso, como asesora jurídica de la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional Senac, Puente Aranda, supuestamente, junto con su esposo, manipuló cinco contratos por 3.000 millones de pesos. La Fiscalía tiene indicios de que la funcionaria, ahora en la Secretaría de Salud, seguiría delinquiendo y que habría realizado un contrato de prestación de servicios a nombre de un tercero, pero su esposo sería el real beneficiario para trabajar desde su residencia. El cargo le permitía manejar la contratación de la entidad. La lucha contra la corrupción fue definida como una prioridad por el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024. La Fiscalía habla con resultados.